Elden Ring o Dark Souls dejó una gran huella en tu corazón. Si es así, quédate en este vídeo, aquí Fincho Familia y hoy os traigo un vídeo con los mejores juegos Souls-like que se van a lanzar este 2023. Analizaré cada uno de ellos y os dejaré su trailer de presentación, o sea que si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar el vídeo con un juego increíble que se mostró por primera vez en los King Awards 2022. Seagames y Hesworks nos trajeron un adelanto del gameplay de The Lords of the Fallen. Este RPG de acción estilo Souls-like estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series en 2023, aunque todavía no tenemos una fecha exacta. Después de años de desarrollo y algunos problemillas, finalmente el proyecto salió adelante. Esta es la esperada secuela de Lords of the Fallen y nos sumerge en una nueva aventura de fantasía épica en un mundo interconectado cinco veces más grande que el del juego original. La historia del juego nos cuenta lo siguiente. Después de una época de tiranía brutal, por fin lograron derrotar al malvado dios Adir. Pero ya sabemos que los dioses no desaparecen para caer siempre. Ahora, en la actualidad y placerones de tiempo, la resurrección de Adir está al caer. Tú jugarás como uno de los legendarios cruzados negros y viajarás a través del reino de los vivos y el reino de los muertos en esta extensa experiencia de RPG. Enfrentarás a jefes colosales, te enfrentarás a un sistema de combate rápido y desafiante y vivirás emocionantes encuentros con personajes que te sumergirán en una historia fascinante. Tu leyenda traerá luz o sumirá todo en la oscuridad. The Lords of the Fallen nos permitirá explorar mundos interconectados enormes. Tendremos la tarea de derrocar Adir mientras viajaremos entre dos mundos paralelos. El reino de los hombres ya es bastante desafiante, pero espera a ver los horrores que te aguardan en el catastrófico reino de los muertos. Podrás jugar solo o invitar a un amigo en el modo cooperativo en línea para disfrutar de la aventura juntas. Pero atención, porque también podrás invadir los reinos de otros jugadores, lo cual te llevará a enfrentarte a ellos en batallas épicas. Solo aquellos que dominen el complejo combate táctico podrán sobrevivir. Tendrás cierto de armas únicas y brutales para elegir o si prefieres podrás dominar la magia y sus poderosos ataques arcanos. The Lords of the Fallen prometes una experiencia épica que nos mantendrá enganchados durante horas. Estoy emocionado por ver cómo se desarrolla esta aventura y descubrir si seremos capaces de salvar el reino o si caerán las sombras. Ahora vamos con un juego alucinante llamado Abyssworld, un increíble ARPG en tercera persona, donde podréis explorar la vasta tierra de Nornidia, descubrir secretos, desafiar amenazas en el inframundo, vivir diferentes historias y escribir vuestra propia aventura. Abyssworld dispone de un mundo abierto lleno de secretos, donde los jugadores podrán viajar a las regiones más lejanas de Nornidia, adentrarse en el mundo erosionado por el inframundo y avanzar gradualmente hacia las profundidades. El juego dispone de una trama misteriosa con una niebla del inframundo donde se esconden amenazas y según avance la trama desvelaremos la verdad oculta en este mundo. En este juego las acciones y decisiones de los jugadores determinarán los resultados de algunas áreas del mundo y la aparición de numerosos niveles. Los jugadores crearán sus propias historias épicas a través de sus aventuras. Así que preparaos para sumergiros en Abyssworld y embarcaros en una emocionante y misteriosa aventura. Y familia, antes de continuar, si queréis estar informados sobre lanzamientos de videojuegos no olvidéis suscribiros y darle al iconito de la campanita. Es el turno de Crono Odyssey. Este MMORPG surcoreano ha dejado a todos boquiamente a los abiertos con su primer gameplay. Imagínate un vasto mundo abierto lleno de criaturas infernales con las que tendrás que luchar y lo mejor es que podrás hacerlo solo con otros jugadores de todas las partes del mundo. Aún no tenemos una fecha exacta de lanzamiento para Crono Odyssey pero todo indica que estará disponible a finales de 2023 o principios de 2024. Se esperaba que el juego saliera en la segunda mitad de 2023 pero viendo que el primer gameplay se publicó en mayo es probable que tendríamos que esperar hasta principios 2024. El juego saldrá para PC, PS5 y Xbox Series X y S. El gameplay de Crono Odyssey nos deja alucinados. Un mundo abierto enorme, enemigos aterradores, escenarios de fantasía épica, que bueno, esto es una experiencia que te atrapa por completo. Podréis elegir vuestra clase, personalizarla a vuestro gusto y eneros a jugadores de todo el mundo. Una característica interesante que me llamó la atención es el sistema de combate en el que puedes controlar el tiempo y el espacio, incluso visitar otras realidades. Pero esto no solo afectará a los combates, también va a afectar al desarrollo de la historia. En cuanto al lore del juego la acción se desarrolla en Setera, un mundo en constante cambio que está siendo azotado por un vacío que trae amenazas de otros universos. Parece que el mapa también irá cambiando a medida que se agreguen nuevos contenidos de las distintas temporadas. O sea que siempre tendremos sorpresas para descubrir. Por último pero no menos importante, tenéis seis clases para elegir en Crono Odyssey con opciones para todos los gustos. Podéis ser un espadachín, un montaraz, un hechicero, un paladín, un berserker o un asesino, la lección en vuestra. Así que ya lo sabéis, Crono Odyssey es un juego que promete llevarte a un mundo lleno de aventuras épicas y desafíos emocionantes. Manteneos atentos a las noticias sobre su lanzamiento y preparados para unidos a esta increíble odisea. Nadla Rat de Fallen World es un juego de acción y aventura en tercera persona inspirado en títulos como Dark Souls, ambientado en un oscuro y fantástico mundo lleno de elementos de rol. Se centra en una narrativa cautivadora y la exploración a través de una atmósfera rica y envolvente. Tú eres Orfiel, un caballero caído proveniente de una tierra lejana. Tu pasado es apenas un recuerdo vago, solo insinuado por los adornos desvanecidos en tu armadura bollada. Despiertas en una tumba fría y decrépita en las entrañas de un templo de Tirfall, con heridas que te habrían matado cinco veces. Sueños inquietantes persiguen tus pensamientos y tu memoria fragmentada es lo suficientemente benevolente como para recordar tu nombre aunque poco más. Sumérgete en un mundo surrealista donde la exploración y el diálogo, las decisiones que tomes y las relaciones que forjes darán forma irreversible a tu viaje y determinará el curso de tu aventura en este mundo en ruinas. Adéntrate en Nazralat y descubre que oscuros secretos te esperan en este viaje único y emocionante. La aventura te aguarda así que no te lo pierdas. ¿Cuál es tu plan? Sabiendo que solo tienes 66 días para vivir. ¿Cuál es tu plan? Sabiendo que solo tienes 66 días para vivir. Phantom Blade 0, el increíble renacimiento espiritual del original Rainblood. Este juego es mucho más grande y detallado ya que cambiaron el motor de RPG Maker por el Unreal Engine 5, pero conserva toda su esencia. Puedes echarle un vistazo al trailer aquí mismo. En el universo de Phantom World donde se desarrolla el juego convergen todo tipo de energías y poderes. Encontrarás Kung Fu, ingeniosos artefactos inspirados en el steampunk, artes ocultas y muchos otros elementos que no se ajustan a ninguna categoría en particular. En Phantom Blade 0 te pondrás en la piel de Shul, un asesino de élite al servicio de una poderosa organización llamada La Orden. Lo acusan de asesinar al patriarca de la organización y resulta herido durante la cacería a la que se ve sometido. Afortunadamente, un misterioso sanador lo salva de la muerte, pero solo temporalmente, ya que la cura durará solo 66 días. Shul deberá descubrir quién está detrás de todo esto mientras lucha contra el tiempo y poderosos enemigos. Phantom Blade tiene un estilo visual oscuro y crudo en los gráficos, además de que su mundo es semiabierto. Pese a que los mundos abiertos son lo que todo el mundo quiere ver en este momento, la desarrolladora prefirió ofrecer varios mapas completos con detalles únicos y diferentes actividades en lugar de un mundo continuo donde todo se repite. Phantom Blade 0 tiene un estilo de lucha de Kung Fu y los movimientos se capturaron con una cámara para que el equipo lo utilizase en sus animaciones. Además, podréis conseguir armas, artefactos, accesorios y habilidades que te ayudarán a moldear tu personaje según tus gustos. Así que prepárate para un viaje lleno de acción, combates impresionantes y secretos ocultos en Phantom Blade 0. Un Behavi. Puesón. Un Behavi. Gracias por ver el video.